Todos los años para estos días se cumple un aniversario de la muerte de César Truco, que fue un vecino muy solidario, fue vicepresidente de la cooperativa Setúbal, fue presidente de Cáritas de la Basílica de Guadalupe. Él pretendía que tuviéramos un banco de sangre en el barrio porque hacía falta sangre. Lo que hacemos es, para estas fechas, que fueron suspendidas únicamente durante la pandemia, a homenajearlo, haciendo una campaña de donación de sangre, convocando a los vecinos del barrio, a los ciudadanos que quieran donar, que quieran llevar adelante este acto de amor, solidario, desinteresadamente, que no se sabe a quién va la donación, a que se acerquen. Y bueno, este jueves lo volvimos a retomar, de 8 a 12, en la vecinal central Guadalupe, Javier de la Rosa 1065, vamos a hacer la campaña de donación de todos los años, en homenaje a, justamente, César Truco. ¿Hay algún tipo de requisito para donar sangre? Mira, en realidad, sí, pero yo no lo complicaría con lo que invitaría a que se acerquen. Va a haber una médica que va a hacer una encuesta absolutamente privada, y que va a saber discernir quién está en condiciones y quién no. En general, todos estamos en condiciones. Por supuesto que si ha hecho un tatuaje hace poco, se sabe que no. Si ha tenido una intervención quirúrgica, tanto odontológica como médica, no puede donar tampoco, pero en general, nosotros invitamos a acercarse. Bueno, ahí, a partir de esa encuesta, se va a saber quién puede y quién no. Y el hijo de César nos va a donar unas facturas para compartir un desayuno. Bueno, no hace falta venir sin comer, diríamos, en ayunas, sino que cualquiera puede venir aún después de desayunar. Y bueno, estamos aportando de alguna manera que, ojalá nunca lo necesitemos, pero si hay un hecho importante, tengamos en el banco de sangre lo necesario para poder hacer las intervenciones que requiera la urgencia. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.